Muy bien, bueno, Apocalipsis capítulo 1, ya no vamos a regresar tanto a lo que vimos la semana antepasada, que fue toda esta introducción larga que hicimos acerca de este libro tan interesante, tan profundo y yo creo que es el libro que despierta más curiosidad de todos. Yo creo que hay gente que nada más como por la comezón de oír y así como que, ay, a ver qué va a pasar, como que dice, a ver, pues voy a escuchar de qué se trata. Y efectivamente, creo que también es parte de lo que Dios quiere hacer, despertar esta curiosidad para que nos acerquemos a Él. Pero no debemos de olvidar la parte práctica, no debemos de dejar atrás que finalmente hay un mensaje para nuestros días, que hay un mensaje para ti de manera personal. Y el día de hoy vamos a ver justamente parte del desarrollo de la congregación, de la Iglesia de Dios, del pueblo de Dios. Y cómo Él, cómo Él finalmente, aunque este mensaje se escribió hace casi mil novecientos años, sigue vigente tanto de manera congregacional como para ti y para mí como personas. Entonces, bueno, nos quedamos en el capítulo uno, dijimos que esta revelación se le da a quién, a Juan, a Yohanan, este discípulo conocido como el discípulo amado, ¿dónde se encontraba Él? En una isla que no era precisamente Cozumel, no estaba así como que, ay, guau, quisiera estar en una isla paradisiaca, casi solo, así maravilloso, comiendo cocos que caen en mis palmeras y así. No, eso, saquen ese concepto así como que no es esas vacaciones. Es un momento de tribulación, es un momento muy difícil. Posiblemente a Yohanan le tocaron las principales persecuciones que se dieron en aquellos días, primero por Nerón, luego por otro emperador romano y como consecuencia de todo esto termina exiliado en este lugar porque según la tradición como que no lo podían matar a Juan, no sabían así cómo matarlo y lo aislaron, literalmente aislaron, lo metieron a una isla y ahí es donde viene esta revelación, donde viene este conocimiento, dice que Él está orando en el día del Señor o está en el Espíritu, ya sea que estaba orando o estaba estudiando, está en el día del Señor que más allá de una parte así alegórica, creo que significa que era el día de reposo, Yeshua dijo que Él es el Señor del día sábado, del día de Shabbat, creo que es ese día que Él está y dice oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, entonces Él está, imagínense que ustedes están aquí y de repente escuchan atrás de ustedes una voz así como de, y bueno trompeta no así la de pitufo tenía esa, ¿cómo se llamaba pitufo qué? trompetista, ¿no? o quién sabe, sino un shofar, escucha así como un shofar y bueno pues para un judío el sonido del shofar representa un momento de despertar espiritual es algo así como que tiene la idea de que hay algo que va a suceder, es algo importante, es algo que busca despertarte espiritualmente entonces cuando Él de repente, escucha hasta así como de shofar, escucha una voz, dice el verso 11 que dice yo soy el alfa y la omega, en hebreo alef y tab, el primero y el último escribe en un libro, o sea escribe en un rollo, en un pergamino, lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea vamos a ir desglosando, hoy vamos a ver la primera, una por una, este mensaje importante para ellas son comunidades que seguramente Juan conoció, visitó, pastoreó tal vez y hay un mensaje para ellos, que también es un mensaje para nosotros vamos al verso 12, ok, bueno esta es una referencia de estas siete iglesias aquí hay un mapa como para ubicarlas, decíamos que hoy esas locaciones se encuentran en la actual Turquía así que si quisieran ir a verlas tendrían que viajar a Turquía para estar ahí y es una región, una sección pues bastante pequeña considerando toda esta región era mucho más grande y dice que les comentaba esta parte particular que tiene el libro de Apocalipsis que está escrito en forma de quisma, la quisma es como un patrón gramatical para poder establecer como una conexión de diferentes elementos, como para memorizar más fácil como que dices el primero y el último se parecen, luego el penúltimo y el segundo también tienen algo en común y los del medio, bueno pues tienen estas cosas iguales como que mentalmente es como un esquema lineal y los primeros y los últimos se parecen y luego los que siguen y así te vas acercando al centro, ok entonces bueno, nos vamos a meter aquí así a toda esta cuestión porque creo que demasiado tiempo meteríamos para ello pero bueno quería que conocieran estos detalles para que digan, ahora le está interesante no es cualquier cosa lo que escribió Yohanan yo creo que es parte de la evidencia de por qué este libro efectivamente es revelado por Dios bueno, versículo 12 dice y me volví para ver la voz que hablaba conmigo de repente escuchas un shofar atrás es como que te volteas, es como si estás en el cine y nunca te ha pasado que alguien así está así hablando o escribiendo o así y se escucha el teclado entonces se voltea y oh sorpresa fíjense lo que dice ahí y vuelto, vi siete candeleros de oro obviamente para la mente hebrea los candeleros y a veces le ponen en otras versiones como lámparas no sé si alguien tenga otra versión si no traen Biblias, aquí tenemos Biblias no son así unas focos ni son como estas lámparas que cuelgan aquí tipo candelabros ¿qué era para Juan un candelero? ¿qué se imaginan? una menorá o sea, su mente está enfocada a eso entonces efectivamente es una menorá la menorá era, llamémosla así una lámpara de siete luces o siete brazos que servía para iluminar el tabernáculo o el templo en el tabernáculo que construye o bueno, que a través de Moisés y el pueblo se levanta, había una menorá toda de oro después Salomón en el templo introduce diez no sé por qué si ahí por sus pistolas le decidió cambiar o sea, no sé por qué pero todavía no ha llegado a esa parte pero Salomón dijo una por una es poco tenemos un montón de oro hagamos diez y hace diez menorá diez lámparas de estas entonces tiene un significado profundo la menorá que ya lo llegaremos a ver y aquí es más nos va a decir el significado de qué significa esa menorá ahora se voltea ve siete menorós o siete candeleros aquí y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre ok que bueno esto sabemos es un término mesiánico es un término que el mismo Yeshua usó el hijo del hombre como para referirse a él mismo desde una naturaleza también que comparte humana ok con una semejanza humana dice después vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinturón de oro ok entonces bueno pues era una especie como de túnica seguramente color blanca por el resto de la descripción con un cinto no algunos consideran que era una vestidura sacerdotal ajá la que él está viendo a Yeshua en este caso vestido como un sacerdote o con una semejanza semejante porque los sacerdotes vestían de lino en blanco no el sumo sacerdote sino el resto de los sacerdotes después dice su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve ok así que si ya te están saliendo canas a mí ya me doy cuenta que me están saliendo cada vez más canas aquí en la barba digo bueno ya me parezco un poco más a Yeshua por lo menos por lo menos el cabello blanco entonces bueno es una descripción muy peculiar evidentemente blanco, blanco, blanco todo el cabello y la manera de demostrar en aquellos días que era algo como decirlo ahora sí que vas blanco que el blanqueador no sé qué marca este era así blanco como la nieve dice blanco como la lana o sea como algo perfecto o sea que no le encuentras mancha que no tiene un solo ápice de otro color que es totalmente puro esa es la idea también ok dice su cabeza su cabello blancos pero dice sus ojos como llamas de fuego ya desde aquí es una imagen yo creo que impactante ¿no? o sea al ver a alguien o imaginar a alguien con esta de esta forma con ojos que es como fuego sin duda debe causar un gran impacto un gran temor por más que digas ay no qué padre o sea sí que padre pero qué impactante ¿no? ¿qué denota el fuego? el fuego es consumidor ¿estamos de acuerdo? el fuego es algo que es capaz también de consumir de destruir prácticamente cualquier cosa pero también al mismo tiempo es capaz de purificar ¿sí? o sea los elementos valiosos el oro por ejemplo evidentemente se metía a un horno de fuego y salía con con esas impurezas ya eliminadas entonces ¿de qué nos habla? de una mirada penetrante de alguien que es capaz de ver más allá de lo que cualquier ser humano puede ver que es capaz de consumir pues ahora sí que cualquier elemento ¿sí? y que sin duda debe de ser muy fuerte en cuanto a ese tipo de mirada después dice así sus pies semejantes al bronce bruñido ajá bruñido es como pulido como brillante era el bronce finalmente un metal también se pulía y se le sacaba brillo por eso dice refulgente como en un horno ¿sí? y el bronce por lo general en la Biblia representa el juicio ¿qué implicaría esta figura entonces? implica a alguien que en sus pies va a venir a traer un juicio a la tierra ¿qué quiere decir esto? que la figura que durante milenios hemos tenido de Yeshua no necesariamente está mal pero ¿cuál va a ser la sorpresa? que aquel que se fue al menos en este sentido de apariencia al menos en este sentido de misión no va a ser el que regresó ¿verdad? va a ser totalmente diferente como les digo es como la caja del mago ¿les gustan los magos? bueno imagínense que el mago trae así su caja de estas así negras así ¿no? y de repente se abre esta caja meten a un cordero la cierran le dan así la vuelta y cuando la vuelven a abrir sale un león oh sorpresa eso es lo que va a suceder eso es lo que nos espera eso es lo que vamos a conocer de alguna manera así como revelación de Yeshua entonces yo digo wow o sea como que tenemos que renovar este entendimiento porque Yeshua si es el cordero si es aquel que vino a sufrir si es aquel que murió crucificado pero él va a regresar con una imagen totalmente diferente en uno de los profetas dice considerando los rabinos que regresará de me parece que es de Bosra y dice que sus vestiduras salpicadas de sangre o de rojo y dice que pisoteó con esto con el lagar de su ira o sea como que machacó las uvas así como enojado porque no sé si han visto cómo se aplastan las uvas cómo se hacen estos lagares pues tienen que hacerle así o sea tienen que fuerte usar fuerza para aplastar entonces aquí sus pies dice que son de bronce bruñidos de bronce que representa ese juicio y sus ojos como llamas de fuego ahora dice el verso 16 perdón verso 15 sus pies semejantes a bronce bruñido como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas has estado alguna vez en la playa pero en estos lugares donde revienta así las olas durísimo es impresionante es impactante la fuerza que tiene el mar que yo creo que hasta el más valiente le respeta tiene este amor yo recuerdo en alguna ocasión de más joven en la secundaria me invitaron a un lugar donde en Guerrero a una playa que estaba virgen que no había nada y te llevaban a un lugar que era justamente así como un peñasco y reventaban así las olas y yo me acuerdo que el papá de este amigo que me invitó esos días de vacaciones me dijo solo tengan cuidado con las siete le dijo así yo dije pues que era esa siete y ya nos metemos y vemos así pues este oleaje así muy padre y en eso este chavo me dice vámonos vámonos rápido vámonos rápido y este yo pues por qué me dice no, no es que vienen las siete y yo quiénes son estos cuates o estas chavas o quiénes son las siete será muy raro ya apenas alcanzamos a salir y de repente llegaban siete olas con una fuerza y con un oleaje que si te quedabas ahí parado donde nos vimos así pues te llevaba y bueno dicen que había muerto gente ahí por eso mismo entonces como que dices no hay nadie que se pueda resistir ni siquiera la naturaleza misma o sea ni el mismo hombre es capaz de detener lo que Dios con su fuerza es capaz de provocar y aquí dice que esa voz tiene un estruendo como de muchísimas aguas que no se pueden detener así que primero escucha como un shofar y ya cuando se voltea tiene este impacto de esta imagen y escucha esta voz así impresionante ahora dice el verso 16 tenía en su diestra o sea en su mano derecha siete estrellas ajá siete estrellas de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza creo que todos hemos de alguna manera tratado de ver el sol así a mediodía o levantado algún momento la vista y es imposible ver el sol en todo su esplendor entonces es una figura metafórica de decir esto era algo que va más allá de la luz del sol que es impactante yo creo que era tan fuerte esto que hubo alguien que yo creo que tuvo algo similar a esto alguien que estuvo expuesto a esa luz y se quedó ciego ¿se acuerdan quién fue? el apóstol Pablo Shaul cuando va de camino a Damasco de repente escucha una voz y dice que había una luz más fuerte que la luz del sol y que se cayó o donde iba no se hicimos del caballo se fue para atrás pues se cae y quedó ciego así en ese instante entonces esto es algo que creo que va más allá de nuestra propia imaginación y que Juan trata simplemente de usar sus palabras y sus recursos para expresar lo impactante que es esto otro detalle que dice aquí es de su boca sale una espada aguda de dos filos había espadas que sólo cortaban con un filo y aquí nos habla de una espada en particular y nosotros sabemos en la carta a los hebreos habla que la palabra es como una espada dice de dos filos que penetra hasta partir el alma y entra hasta lo más profundo o sea creo que es una alegoría de la misma forma este ser el Mesías esta imagen que él está viendo dice va a hablar la palabra como si fuera una espada y esas palabras van a penetrar hasta lo más profundo o sea que no va a haber armadura no va a haber piedra que resista esa espada que va a entrar hasta adentro va a entrar hasta lo más profundo de cada ser y esos dos filos esos dos filos yo creo que son para las dos casas de Israel una para Judá y una para Efraín o uno es el Tanaj y otro es el Brit Hadashah son los dos testamentos con los cuales el Mesías regresará y con esos finalmente va a juzgar porque dicen romanos capítulo 2 que el Eterno va a juzgar los secretos de los hombres por medio de Yeshua ahora fíjense estas características que pone Juan las hemos leído seguramente o tú las has leído seguramente en otra parte y no eso en un cómic ni nada por el estilo es en el profeta Daniel Daniel se le dieron también grandes revelaciones y él tiene una visión particular tanto en el capítulo 7 en nuestras Biblias como en el capítulo 10 y me gustaría que leyéramos nada más algunas de ellas que Daniel capítulo 10 bueno vamos primero al capítulo 7 para ir por partes Daniel capítulo 7 verso 13 y bueno si les da un poco de sueño se pueden levantar de su lugar tomen un poco de agua acérquense a un ventilador pero no se pierdan lo que vamos a leer dice Daniel capítulo 7 y bueno pues este es un capítulo impresionante también por demás pero vamos solo al verso 13 vamos desde el verso 13 dice miraba yo en la visión de la noche dice el profeta Daniel y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre se acuerdan que así se fue Yeshua como con las nubes y ahora dice venía uno con las nubes del cielo como un hijo de hombre no tenía claro dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio gloria reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido así que a este hijo de hombre se le otorga esto también y en ese mismo capítulo vamos un poquito más atrás y vamos a leer en el verso 9 dice así estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente un río de fuego procedía y salía de delante de él millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos ok entonces que les pongo aquí que les digo aquí cuyo Hanan parece combinar ciertas características del anciano de días que se considera el padre con las características del hijo o sea con la descripción del hijo del hombre entonces esto no ha dejado de llamar la atención para todos de decir cómo es esto por qué se da esto ok por lo general nuestra mente trata así como de separar las cosas para asimilarlas más fácil como decir esto es esto y esto es esto no esto es A y esto es B esto es blanco y esto es negro en fin pero aquí parece una combinación y yo lo que considero es por qué porque Yeshua comparte justamente esas características y esa naturaleza divina que tiene el mismo padre entonces visualmente o de alguna manera Yohanan puede ver esas características que son parte del padre en el hijo y yo creo que tiene todo el sentido como dice el dicho de tal padre tal hijo o sea creo que aquí tal cual aplica de tal palo tal astilla entonces estas características que tiene Dios el padre como este hombre anciano lleno de sabiduría que eso representa esa blancura del cabello esa consideración de la edad esa omnipresencia esa omnisapiencia las tiene también el hijo en ese sentido el padre y el hijo dijo Yeshua uno somos somos lo mismo compartimos esa misma naturaleza características y esencia si queda claro ahora dice que volviendo a Apocalipsis que tienen su diestra siete estrellas ahorita vamos a ver qué son estas estrellas la diestra en la Biblia por un lado representa la fuerza porque la mayoría de aquí somos diestros ¿no? o no bueno yo soy diestro de mano pero zurdo de pie bueno estoy cruzado pero por lo menos de la mano si soy normal eso no es cierto si soy diestro de la mano ok entonces la diestra representa por un lado tu fuerza tu poder pero al mismo tiempo algo maravilloso es que en la Biblia nos muestra que esa diestra de justicia y de poder también es una diestra de amor y de misericordia fíjense lo que dice el verso 17 dice aquí cuando le vi o sea está hablando Juan está narrando este suceso dice cuando le vi caí como muerto a sus pies pum así la estrategia del ataque del oso ¿no? nunca les ha atacado un oso bueno si un día van a un bosque y los ataca un oso háganse los muertos es real ¿sí o no? ya lo tocó un oso aquí está vivo y coleando ¿qué quiere decir? ¿funcionó o no funcionó? funcionó entonces dicen que si te ataca un oso pues tú estás así como que ya me mató ya se hacía el muertito ahí y ya el oso dice ya cayó ya por qué lo ataco ya murió entonces pues dice que ve esto y dice cayó como muerto a sus pies o sea no pudo ni siquiera sostenerse del impacto sé que hay gente que considere que sé que yo tuve que la revelación y que yo y que le dije y que yo o sea no inventes Juan el apóstol que conoció a Yeshua que creo que tenía un nivel espiritual más alto que todos nosotros ve esto hace unos instantes y cae fulminado así ahora sí que como mosquito cayó de inmediato pero o sea así dice cayó muerto temblando y dice él puso y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último lo primero que le dice es no temas o sea lo primero que escucha así sus oídos es no tengas miedo no tengas temor no tengas miedo o sea es así algo extraño yo creo que es una sensación como de efectivamente como de de nervio de adrenalina de decir qué miedo estar frente a una figura así de poderosa pero tener esa confianza que esa mano que ese poder está en tu resguardo está protegiéndote a ti o sea que queremos estar de este lado ¿no? y no tener que estar del otro lado por eso dicen hebreos horrenda cosa es que era en manos del Dios vivo o sea como que wow es una pesadilla es lo peor que te puede pasar o sea no te asustes por el diablo mejor asústate por el eterno les dijo Yeshua no teman al que puede matar el cuerpo más bien tenle miedo al que después de matar el cuerpo puede echar el alma al lago de fuego ahí necesitanle miedo y Juan tiene esa sensibilidad y tiene miedo y su diestra lo toca y le dice no temas y me gustaría que leyeran conmigo algunos pasajes de la diestra me gustaría que consideráramos esto de la diestra fíjense ayúdame alguien a leer el salmo 16 11 y Alan ¿nos podrías ayudar con un micrófono dándosela a alguien? miren el salmo 16 11 otra persona el salmo 17 7 a ver el salmo 16 11 me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre dice delicias a tu diestra para siempre ahora el salmo 17 7 muestra tus maravillosas misericordias tú que salvas a los que se refugian a tu diestra de los que se levantan contra ellos tú salvas a los que se refugian ¿a dónde? tu diestra a tu diestra a esos a los que salvan ahora el salmo 18 35 ahí en la otra página me diste a sí mismo el escudo de tu salvación tu diestra me sustentó tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido dice tu diestra me sustentó ahora el salmo 20 verso 6 ahora salmo 20 verso 6 ahora conozco que Jehová salva a su ungido lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra con la potencia salvadora de su diestra y por último el salmo 63 8 está mi alma apegada a ti tu diestra me ha sostenido tu diestra me ha sostenido o sea que la diestra representa esa compasión esa salvación ajá esa gracia que encontramos ¿dónde dice en el libro de los hechos que vieron sentados a Yeshua Esteban a la diestra del padre o sea que no es casualidad la diestra es eso en los judaísmos se dice con la izquierda se aleja y con la derecha se atrae como que la izquierda es la que varea y la derecha es la que es la misericordia de Dios entonces dice estas estrellas estaban en su mano derecha estaban en su diestra ahorita vamos a ver quiénes son esas estrellas también y esos candelabros que estaban ahí o sea como como detrás de esta de esta figura de este hijo de hombre del hombre perdón ok entonces por eso es tan importante la diestra esa compasión que Dios tiene por nosotros y es maravilloso como les digo confiar en eso o sea saber que a pesar de que Dios es un Dios todopoderoso también es un Dios que es capaz de usar ese poder para salvarnos para rescatarnos para amarnos para sacarnos de donde estemos ahogándonos metiéndonos yo me atrevo a decir que cuando Pedro se está ahogando en el mar ahí en las aguas yo creo que Yeshua lo sacó con la mano derecha yo creo que Yeshua metió la mano y les dijo Juan capítulo 20 cuando los Juan capítulo 21 cuando los discípulos no pueden pescar él les dice echen las redes de que lado a la diestra y entonces sacaron un montón de peces porque la diestra es la misericordia que debemos de tener y que debemos de manifestar entonces Dios te tiene en tu mano dice que sus ovejas están en su mano que ninguna ahora sí que nada les pasará ninguna saldrá de ahí y él nos sostiene y nos protege entonces yo sé que para mucha gente la imagen de Dios es así como ese ogro que está enojado y que nada más está viendo a ver en qué te equivocas para echar un rayo desde el cielo así como que a ti te mato a ti ya te vi ya te apunté todos tus pecados y tus errores como que primer error así como que aprieta botones así en la máquina de juicio para ver a quién mata y no es así o sea aquí vemos que a pesar de esta figura que sí es impactante y que es cierto lo que representa también nos muestra que él nos tiene en gracia él nos tiene en salvación él nos tiene en compasión y nosotros debemos de tener también ese atributo a lo largo de nuestra vida nosotros también tenemos que desarrollar esta virtud y no perder esta parte que así como el hijo la tiene del padre nosotros debemos también desarrollarla y tenerla ser personas que se reconozcan también por compasión por misericordia y a pesar de que tengan mucho poder sean capaces de usar ese poder para salvar a otros sin duda Moisés fue un hombre que manifestó mucho poder convirtiendo la vara en serpiente abriendo el mar en fin yo creo que mucha gente tendría temor de Moisés como que si ves lo que él hace dices oye pero dice que era el hombre más manso de toda la tierra un hombre humilde un hombre sencillo y esa es la forma en la que el eterno nos sostiene y nos tiene en su mano y que nos da esa garantía diciendo yo soy el primero y yo soy el último después dice verso 18 el que vivo y estuve muerto más he aquí que vivo por los siglos de los siglos amén por eso tenemos esa confianza de que de que esta descripción de aquí es Yeshua es el Mesías el que vivo y que estuve muerto más que vivo por los siglos de los siglos yo tengo las llaves de la muerte y del Hades así que él mismo es el dueño de todas las cosas él es el al que se le ha dado toda potestad así que ahora sí que la vida no termina hasta que él lo decide no tienes que tener ningún temor de lo que puede hacernos el hombre él decide ahora sí que a quién le abre la puerta o a quién se la cierra el Hades es esta descripción griega de lo que en hebreo se le llama el Seol se consideraba un espacio un lugar al que iban las almas antes de que viniese un juicio pero lo que dice aquí es yo tengo estas llaves yo tengo este control yo soy el que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte dice el verso 19 escribe las cosas que has visto o sea esto que empezó viendo dice escríbelas y las que son y las que han de ser después de estas el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias o sea cada comunidad tiene el llamado a ser una luz y Jesús está en medio de esas congregaciones porque Él es la luz del mundo y por otro lado ángeles puede ser en el sentido como lo leemos un ser angelical pero la palabra ángel en el griego también lo que implica es un mensajero una persona a la que se le da una misión y que tiene que llevar o ejecutar en otro lugar entonces también es viable también es posible algunos comentaristas dicen bueno esto es más que ángeles así como seres alados son propiamente pastores son mensajeros a los que se les encomendó que llevaran estas cartas y que transmitieran este mensaje entonces bueno pudiera ser en el judaísmo por ejemplo muchos creen que cada cada reino cada nación tiene un ángel guardián así como angelito de mi guardia dulce compañía nada más que así en grandote como que cada gobierno tiene un ente un ser que le resguarda y que hay esas luchas muchas veces esas manifestaciones de esa manera entonces bueno algunos dicen este mensaje es para esos ángeles encargados que de alguna manera tienen una relación con estas comunidades pudiera ser ahora vamos al primer mensaje de la primera iglesia Apocalipsis capítulo 2 dice así escribe al ángel de la iglesia en Éfeso ok el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos así que este es el primer mensaje para esta iglesia ahorita lo vamos a ver la iglesia de Éfeso Éfeso significa querida es lo que significa querida y vamos a ver que estas siete cartas estos siete mensajes creo que literalmente son para estas siete comunidades que existían en aquellos días o sea había siete comunidades efectivamente en esa región y escríbeles y que se les va a llegar esta carta o este mensaje pero es maravilloso porque nos vamos a dar cuenta que estas siete iglesias representan todo el desarrollo cronológico de Efraín o sea del pueblo de Dios vamos a ver que cronológicamente podíamos encontrar e identificar estas etapas dentro de lo que se conoce como la iglesia actual y vamos a ver que así va a ser hay evidencias de que esto va a ser así entonces bueno primera iglesia llamada Éfeso que significa como mi querida como de mi afecto y Éfeso era una ciudad que ya habíamos estudiado acerca de ella hay una carta que escribe el apóstol Pablo a esa comunidad la carta a los Efesios era una ciudad muy grande de aproximadamente un cuarto de millón de gentes era una ciudad que enlazaba a otras ciudades del imperio romano era parte de una ruta comercial muy importante Pablo estuvo predicando ahí incluso se quedó algunos años en ese lugar hubo un tiempo que Timoteo también estuvo en Éfeso Priscila y Aquila un matrimonio que eran también expertos en la palabra también se quedaron ministrando así que Éfeso era algo especial una ciudad muy grande con una población seguramente importante de judíos aunque eran minoría para todos los demás y ahora Yohanan a través del apocalipsis tiene un mensaje y el primer mensaje es el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los candeleros dice esto yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia ¿qué son las obras? las obras son de cierta forma los mandamientos el poner por obra la palabra el aplicar lo que dice la palabra y ese es un mensaje alentador bueno por lo menos para mí espero que para ti también lo sea porque yo sé que aquí hay muchos siervos de Dios yo sé que hay mucha gente que ha trabajado tanto en esta congregación como fuera de esta congregación por el ministerio y por el Señor y nunca va a alcanzar una una comunidad un pastor una asociación a ver exactamente lo que tú haces por el Señor pero este mensaje lo que nos dice es el eterno sabe lo que tú has hecho el eterno sabe qué tanto has trabajado qué tanto te has esforzado qué tanto te has desvelado qué tanto te ha costado trabajo ciertas cosas porque a veces vemos si alguien toca o alguien predica o alguien pone el agua pero no sabes todo lo que pudo haberle costado llegar ahí o estar simplemente ahí o sacar ese acorde o enseñar esa clase o llegar simplemente a tiempo y lo que Dios te dice es yo conozco tus obras yo conozco tu trabajo yo sé lo que te has esforzado dice tu arduo trabajo la palabra trabajo también significa dolor dolores yo conozco lo que te ha dolido estar aquí yo conozco lo que te ha costado de esfuerzo y muchas veces de dolor el poder llevar a cabo lo que Dios te ha encomendado yo te digo ninguna de esas obras caerá al suelo el eterno las tiene registradas todas y cada una así dice yo conozco a lo mejor la gente no lo sabe a lo mejor el pastor no lo sabe pero el Mesías le dice yo sé lo que tú te has esforzado y conozco tu paciencia porque porque el ministerio requiere paciencia y la palabra paciencia en el griego es una palabra que también implica constancia perseverancia entonces dice yo conozco como has perseverado porque perseverar también significa esforzarse mantenerse seguir adelante a pesar de que o no te entienden o no te valoran o no te reconocen o muchas cosas que como hombres no somos capaces y yo se los digo yo sé que a mí me ha faltado mucho a veces tal vez el agradecerles y el reconocerle a muchos de ustedes todo lo que hacen para que cada fiesta para que cada Shabbat para que cada evento para que todo sea posible pero pues yo les digo y les reconozco ese trabajo y esa paciencia y ese dolor y ese esfuerzo que han hecho y les digo que para el eterno ese trabajo tendrá recompensa y yo quiero agradecerles a todos ustedes que han apoyado durante tantos años esa constancia esa paciencia para conmigo y para esta comunidad en general y bueno pues dice fíjense que más dice aquí otra característica de esta iglesia es que no puedes soportar a los malos suena medio raro ¿no? ¿cuáles son los malos? ¿quiénes son los malos? bueno yo creo que el estándar es la palabra ¿no? en la Torah y habla justamente de aquel que tiene una mala intención dice que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos ¿no? como yo les pongo no sé si algún día vieron este programita que veían objetos y les llevaban y decían a ver pues como que si es real ¿no? o sea no lo sé no lo sé creo que no creo que sí ¿no? y lo examinaban y decían si es real podría valer una fortuna pero no se me hace que esto es puro plástico no va a la basura ¿no? esto vale 8 pesos 8 dólares entonces creo que es cierto o sea es necesario que como creyentes como iglesia como comunidad dice aquí dice probar a los que dicen ser apóstoles y hoy en día yo creo que vivimos un tiempo en el que muchos dicen ser apóstoles apóstol en el hebreo implica uno que es enviado ¿no? o sea en que dice tengo palabra de Dios tengo mensaje de Dios pero aquí dice tú has probado a los que dicen ser apóstoles o sea se les hace un examen casi casi ¿no? dice y te das cuenta que no lo son que realmente no son gente enviada por Dios en Deuteronomio 18 Pablo perdón Moisés escribe y les advierte de parte del Eterno diciéndoles yo voy a enviarles a un profeta después de ti como tú dice a él deben de escuchar dice pero aquellos que tengan la presunción de hablar en mi nombre y que digan el Señor dice y que Dios dijo y que no sé qué dice esos examínalos dice y si no se cumple lo que dicen y si no están acorde a lo que aquí pues no lo son no les tengas miedo de su propia presunción han hablado de su propio corazón dice no tengas miedo de esa gente no creas a esa gente ¿sí? entonces creo que es lícito y creo que es necesario que también validemos nosotros mismos lo que escuchamos de qué nos alimentamos y eso no es juzgar a la persona que está enfrente tampoco se trata de condenarlo pero si se trata de decir esto no es porque Yeshua dijo por sus frutos los conocerán y el fruto de un árbol solo se conoce hasta que te acercas y lo pruebas a veces tienes que acercarte a ese árbol para conocer ese fruto y no significa que sea perfecto significa simplemente que está plantado en las corrientes de aguas que da ese fruto como debe darlo a su tiempo entonces es triste porque hoy creo más que nunca la iglesia está inmersa en una apostasía impresionante hay miles de denominaciones para la que ustedes quieran hay miles de doctrinas y miles de cuestiones que se enseñan todos los días en el nombre de Dios porque si tú piensas un falso apóstol piensas en dos o tres pero la verdad es que no es así yo creo que estamos viviendo el tiempo de apostasía más grande porque además millones de gentes están en iglesia sentándose pensando que todo esto está bien y que todo esto es palabra de Dios y resulta que no hay nada de eso que eso no es verdad y el celo que tenía esta iglesia esta característica dice tú has probado a los que dices ser apóstoles porque bueno pensando en la época de Yohanan Yeshua tomó doce apóstoles doce discípulos y ellos viajaban visitaban lugares establecían comunidades o se establecían y enseñaban enseñaban la palabra enseñaban la Torah enseñaban los profetas y muchos vieron eso pues como un estilo de vida padre así como de yo también quiero vivir de a gratis les digo amén aleluya tres palabras lo que sea al fin y al cabo no saben ni dónde está Génesis ya con eso me mareo a todos perfecto vengan las ofrendas y eso es lo que tristemente está sucediendo que la religión se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos y aquí dice tú has probado tú has examinado a esos que dicen ser apóstoles y no lo son y los hallaste mentirosos sí porque dice dice en primera de Juan y déjenme se los leo fíjense por ejemplo aquí un caso a ver si lo recuerdo verso 10 capítulo 1 primera de Juan 1 10 si decimos que no hemos pecado le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros o sea si alguien dice no eso no es pecado y la palabra dice que es pecado le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros no podemos contradecir al maestro o sea ese es un punto que hay que notar que hay que examinar no podemos contradecir lo que enseñó el maestro no podemos contradecir a Yeshua en el capítulo 2 de primera de Juan verso 3 primera de Juan 2 verso 3 están ahí conmigo dice así en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él dice aquí en Apocalipsis el mismo Juan tú examinaste a esos apóstoles y los hallaste mentirosos así que hay que examinarlo hay que hacer un checklist hay un perfil efectivamente pero si nosotros mismos no conocemos la verdad cómo vamos a distinguir la verdad de la mentira entonces volviendo a Apocalipsis capítulo 2 yo conozco tus obras yo conozco tu arduo trabajo tu paciencia que no puedes soportar a los malos que has probado a los que dicen ser apóstoles y has trabajado arduamente dice verso 3 y los has hallado mentirosos verso 3 y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre ajá el ministerio también es ser como dice aquí paciente sufrido eso es parte del ministerio por eso muchas personas no duran en la obra porque ya me dijeron ya no me saludaron ya me hizo caras todavía que le cuido al niño y luego me regañan o sea como que híjole y bueno yo sé que todos tenemos sentimientos pero una persona demasiado sensible no va a durar en esto no solo en el ministerio sino en la fe misma porque el día que se burlen de ti te ridiculicen o te corran de un trabajo en fin hay tantas pruebas por las que podemos pasar y no me refiero que te pongan una pistola y te digan niega Yeshua o cosas así simplemente cosas de la vida naturales habituales y no somos capaces de soportarla wow no vamos a durar entonces dice aquí has sufrido y has tenido paciencia una vez más yo te digo el eterno ha visto ese sufrimiento y esa constancia y dice has trabajado arduamente por mi nombre aquí dice por amor de mi nombre pero en otras versiones en otras traducciones no dice por amor de mi nombre sino dice por mi nombre y es lógico que no es por amor de su nombre porque después dice que dejó su primer amor ok dice has trabajado por mi nombre y eso es por lo que trabajamos es la única manera de poder aguantar en el ministerio si lo haces por quedar bien con la chava que te gusta no vas a aguantar si lo haces bien para que el pastor diga este es el siervo este es el quien sabe cual miren que guapetón miren que no sé qué pues tampoco vas a aguantar o si lo haces por el aplauso porque en mi trabajo no me reconocen en mi casa no me respetan así mandibulín pero aquí en la congres soy el maestro quien sabe cual entonces tampoco vas a aguantar porque va a haber un momento en que no todo el mundo te va a estar todo el tiempo así de bravo bravo eres lo máximo eres lo que maravilla que bendición como es increíble y van a venir esas pruebas y te vas a agüitar y te vas a venir abajo entonces lo que te dice aquí es ¿para quién haces esto? por su nombre por amor a él para él lo hacemos o sea nuestra mirada nuestro enfoque tiene que ser puesto que hacemos las cosas para él si lo hacemos para alguien más eso no va a durar y bueno vamos a concluir ya no llegamos al verso 4 pero dicen que cuando iban a la guerra los los soldados los que reclutaban obviamente había muchos que eran del pueblo también y dicen que su inspiración no tenía que estar puesto en su familia o en sus hijos porque generalmente vemos películas y vemos así como que el soldado o el que está en una misión yo voy a ir a rescatar a la princesa o yo lo voy a hacer por mis hijos o lo hago por fulanita por menganita sino dice que esto tendría que ser solo para el eterno o sea como que su inspiración y su razón de luchar su razón de regresar con vida su razón de que agachar la cabeza cuando se la fueran a cortar fuera Dios y solo Dios o sea Dios en primer lugar Dios sobre todas las cosas Dios como el motivo como el principio y como el fin de toda nuestra razón de ser y de vivir porque si ponías tu inspiración y tu razón en ay tu esposa y sacaba ahí el soldado su fotito así de ay mi vida mi amor y regresaba y la esposa ya andaba con otro pues se iba a traumar no puede ser sería horrible no creen como crees entonces entonces que no pongas tu mirada en el hombre no pongas tu corazón en la persona pon tu mirada pon tu corazón pon tu vida pon tu servicio a él porque él es el que te va a recompensar ni el pastor ni nadie más va a poder recompensarte solo él por eso dice el verso 4 pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor híjole ahora sí que viene el pero el pero es dejaste tu primer amor y cuál es ese primer amor el primer amor no es así como nuestra mentalidad como griega así como de ay sí mi amor de la prepa no de la secundaria no sé la primaria y algunos no es saquen de su mente eso no tiene nada que ver con esta cuestión de enamoramiento se refiere con que Dios debe de ser el primer lugar en tu vida o sea que la base de todo lo que hacemos debe de ser el amor porque cuáles son los dos mandamientos más importantes de toda la Biblia amar a Dios y amar a tu prójimo o sea el punto en común es el amor el amor es lo más importante que pueda haber y si no hacemos las cosas con esa decisión de amar y de hacerlo por amor ninguna cosa va a perdurar ahora dice el apóstol Pablo el amor es sufrido ¿se acuerdan? el amor es benigno el amor no es actancioso el amor no busca lo suyo no se embanece no se irrita no guarda rencor entonces esas características que tiene el amor real el amor verdadero dice aquí es las que uno puede perder con el tiempo y a todos nos ha pasado tarde o temprano se va apagando esa llama y dice aquí el verso 5 recuerda portando de donde has caído y arrepiéntete o sea la primer labor es recuerda o sea recuerda cuando empezaste a guardar Shabbat ¿cómo lo hacías? que ponías así el mejor mantel y te daba un gusto así poner la mejor vajilla y tener invitados y ya pasa el tiempo y después que dices ay que flojera no voy a poner los desechables vámonos así no ya no 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 le digas a nadie ya que flojera me da no así de que ay no se va a quedar el tiradero de la casa o de no es que hace un montón de calor en la congre o es que tal cosa y antes como era nuestra pasión como era nuestro amor de decir quiero estar ahí o sea quiero llegar tengo hambre tengo sed de ti señor o sea sin tu amor yo me apago yo me extingo así y el amor es la fuerza más grande que puede mover a cualquier individuo y lo que nos dice aquí es recuerda de donde caíste recuerda de donde te rescató el señor recuerda tu vida pasada considera ese amor con el que Dios te rescató y recupera ese primer amor el primero significa prioridad significa primer lugar dale a Dios una vez más el primer lugar dice el salmo dame hijo mío tu corazón porque con el tiempo vamos quitándole ese lugar a Dios pero el primer lugar seguramente en nuestra economía casi casi estabas esperando cobrar para diezmar querías llegar escuchabas la alabanza y sentías ese amor así ese cariño esa te conmovía así pero ya cada vez uno se va enfriando y dices ay esa ya me la sé o de que ay que flojera así como que la alabanza es el calentamiento para el estudio no puede ser así así que pues yo quiero invitarles a que a que reconsideremos esto y a que retomemos ese amor que algún día tuviste por el señor y que sepas que él nos mira con agrado que estamos en su mano que él está en medio de nosotros y que él sabe todo lo que tú has hecho él sabe lo que tú has trabajado lo que tú te has esforzado lo que tú has llorado lo que te ha dolido en muchas ocasiones servirle yo te digo que ninguno de las cosas que has hecho por él ha sido en vano acompáñame a orar padre queremos en este día agradecerte gracias 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 Gracias. Gracias.